A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces del viento A veces de un hilo y a veces de un ciento Y hay veces mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil A veces te miro y a veces te dejas Me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles A veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento No darte la vida entera, darte solo esos momentos Porque es tan difícil vivir Solo es eso, vivir solo es eso Porque es tan difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve No me limito a la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve A veces me elevo Doy mil volteretas A veces me encierro Otras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Es que a veces soy tuyo Y a veces del viento Te escribo desde los centros De mi propia existencia Donde nacen las ansias La infinita esencia Hay cosas muy tuyas Que yo no comprendo Y hay cosas tan mías Pero es que yo no las veo Supongo que pienso Que yo no las tengo No entiendo mi vida Se encienden los versos Que a oscuras te puedo Lo siento, no acierto No enciendas las luces Que tengo desnudos El alma y el cuerpo Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Me parezco a tu piel Cuando nadie me ve Yo pienso en ella también Yo pienso en ella también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita a la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita a la piel Puedo ser Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve A veces me elevo Doy mil volteretas Te encierro en mis ojos Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Es que a veces soy tuyo Y a veces El viento A veces te cuento Y a veces te cuento No me ve Gracias por ver el video.